Hola gente, hoy nos vemos en un nuevo plan de versus zombie Hoy nos vemos en un plan de versus zombie Como siempre Y bueno Como siempre Vamos jugando Comprá ¿Por qué vale 325? ¡Carísimo! Va a morir Bueno, con Samo Ok Estamos poniendo una gira, Sol ¡Suscríbete al canal! 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 Dادám. Dá, NA, 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 NA DA, D του, DUUN. Doon. 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 Doon, doon, doon. Doon, doon, doon. Doón. No, 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 por va Todos saben que la única forma de matar a este es con dos Hizo... Uy, no Cuentamos mal Uy, no estamos Este grandote lo ponemos acá y listo Tocan los chistes Acá ponemos un girasol Ay, por va Ay, dame Ok, comienza una de las primeras Ya que me van a atacar Por el agua y eso se me complica Porque si me atacan Por el agua Uy, no tengo presupuesto Para girasoles, listo Me atacan por el agua Sí No, 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 no No, 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 no Otro, no Por va No ¿Dónde lo planté? No Lo planté acá en media Me quiero matar Espera, espera Ponga Ponga este Amigo Me quiero matar ¿Puedo hacer Con las justas? Ahí, ponemos una nuez Listo Listo ya Lo justo que puedo O sea, que me aparece otro Algo más Que más No me puede ayudar Porque este está atacando A este No me Sí Nada Ahora me quieren matar Obvio Y la papa No Todavía no cargó La papa Uy Lo salvé No Doble Doble No Pará 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 Ancioso No te comás Toda la papa La nuez La equivocación Me salvé Ahora sí Estoy más preparado Contra este Esta ni merece existir No, le voy a mudar esta vez ¡Galantioso! Estoy tranqui Tranqui panqui Se me olvidó Van a haber zombis muy potentes seguramente Entonces, ya estoy preparado para el asalto final Destruir todo lo que había ahí adentro Nooo, ahí tenía que poner una nuez, loco Espera, espera, espera Ay, ay No, imposible, imposible matarlo A los dos Imposible ¿Qué vamos a poder hacer? En este momento ¿Qué nos van a poder salvar? Vale Nooo, se comieron Oh, mató a los dos Ya me dieron al monstruo este Me acuerdo Yo usaría estos tres Y luego estos dos Si La verdad es que este cuesta tanto Que cuando ya tenés toda la plata Ya es innecesario Vamos a jugar una o la otra más Ah, de verdad Nos falta la nuez Es importante Aquí ya no se usan tanto Las bombas Capaz que nunca se sabe Nunca se sabe Uy, se me ha roto Un solito Vamos ¿Entendés? Cuando ya entiendes esto Tres asaltos Me quieren matar Oh, rápido Tres asaltos Me están poniendo ¿Entendés que son Tres asaltos? No me dejan Ni poner girasoles Ahí vamos Muchas gracias La vida, la vida Todo sabe que así se mata Así se mata Y así no se tienen que matar Hay que sacarlo rápido Hay que sacarlo rápido De ahí Uy, casi, casi Si eso se podía plantar en el piso Me iba De nuevo No Porfa, porfa Plan B Plan B Ese plan B Está perfecto Está perfecto Que, que, ojo No, espera, espera, espera Esto Se lo llevaron Uy, 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 uy Se me empeoró Se me empeoró Se me empeoró Si no destruísse Ese zombie Antes que yo lo haga Voy a querer matar Vamos Vamos Confío Ustedes Confío En ustedes Ay, ay, ay ¿Qué? Acabo con él ¿Lograron? O sea Uno acá Este se va a morir Solo No hay chance Que no se mora solo este Correcto No había chance Uy, no, no, no Acá aparece el velocista Ah, también Ah No Tengo que poner la nuez Ayuda Que eso cargue rápido Por Dios Si eso no funciona Yo ya estoy preparándome Bueno, bueno Preparando El ataúd Para La con No Ay, se no Justo Ay, se no Tenías que Te equivocaste No 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 Como me ocupo De este Se puede implantar Dale Ven pegando Ventra pienso Habla Puto en el peor lugar Así es lento Así es lento Capaz que lo matamos Y no La misma trampa Los dos Un plan B Un plan B Si esto No Vamos Iniciar El plan B De este Capaz que sea Que sea De la lista De Un plan No Cabe que se iba Hay que matarlo Tengo que comer acá Cabe la misma trampa Obvio Esta vez Un girasol Ay, lo hice más cerca Pero todos sabemos Que no corren tan rápido No, 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 no Ya estamos todos Ya estamos todos locos Una no es Por qué no Con los velocistas se hacen trampa, gente Trampa, full trampa Acabando con la manada de muertos de hambre No, 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 no i sí la vida es puro ingenio lo que se fue puro ingenio Solo estoy viendo La nariz y la trampa Si vamos a ver Esa mujer parece Que no está tan contenta Con la acción de vida No, marchamos ¡Pilasol! ¡Marchaste! ¡No! Si no había marchado Era por suerte Ahora Ahora te vamos No, no te vas a explotir ¿Qué era eso? ¿No es solo antes de morir? ¡Toma la educada! ¡No, loco! ¡Me vienen miles! ¡Suscríbete! ¡Plaga! Oye, oye, oye Le espere unos ratitos Que acá tengo Problemas de situaciones Acá estoy con algunos problemas Acá tengo que cambiar Unas nueces Gente que se siente ansiosa Cuando vas a comer esa placa Obviamente Pare, para, para Todo sobreviviste A caras de sal También la oleada va a hacer sobrevivir ¿Sabes por qué? ¿Por qué? No, la verga Tengo que planear algo No, no maté a nadie No, no, no No me lo agradezca No sé Uh, me lo cargué rápido Me llevé a uno Los pales de corintias No ¿Qué ha pasado con mi casa? No, tío Vamos 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 No, no, no No Ahí, matelo Vamos a hacer esto Listo ¿Esto qué es? Ya puedes ir a la tienda de Crazy Uh, voy a comprar Uh, voy a comprar Espacio extra Ah, me está comprando siempre Espacio extra Cuenta Sí, sí Entendí Entendí ¿Qué? Sorprendentemente Esto lo vamos a dejar para el capítulo Porque toca un minijuego Y vamos a jugar Veggie Zombies Me llamó la atención Ponemos a nuestro equipo La bomba ¿Qué me falta acá? Ah Porque no se puede usar En cosas Bueno, me traigo esto entonces Ah, mira Traje a mi equipo Mi equipo está preparado Para la batalla Contra Los Vegetales Zombies Tengo miedo Que Si te tiran cosas Va a ser un problema Más grande No sé si mentir Tendrían cosas Comiste, pa Comiste Comiste La nuez la vamos a tener que usar mucho acá Hola Calia no es la necesitamos Urgencia También este Porque En braille Me piden lo peor Me piden lo peor Me piden lo peor Se muere No sé si se mueren Por los disparos No Rápido Yo ni tenía una coña Como si Como si Con los huevos Los huevos No Sos un hijo de Vos Buena Bueno Chao Gente Nos vemos en el próximo video Tendrían lo peor